Hola, Julián La셨습니다. Dear Professor Agustín, ¿Puedo tener una piggy totalidad? keyboard Esta es una consciencia No creo que no te falta ni el micro, se nos ha ido perfectamente, ¿no? Somos actrices, sabemos proyectos, ¿no? ¿Por qué pensáis que somos tres amigas que pasamos por la cara y se han pintado y hacía algo? Somos actrices. Sí, sí, pero cuando te pones de la noche te dejamos de la cara y parece que te estabas visto. ¿Qué? Si habéis muchas amigas, ¿no? Yo tengo amigas. Qué más, qué ha gustado la verdad. Pero vamos a continuar. Si esto os ha gustado, es lo mejor que vamos a hacer en toda la noche. Que lo sepáis, en toda la tarde, son las ocho y media. Hace un calor un día que te... Y nada, os vamos a hacer una señora... Bueno, señora... Eso me he querido. Me he puesto un poco a... A Rajoy, un frazado de moja. ¿No? ¿Ustedes? ¿Entonces ustedes? ¡No, pobre, pobre! ¡Claro que sí! Es una práctica en la que un número determinado de la sociedad busca tener una... ...de nena relación sexual en lugares públicos. ... Íbamos nosotros por alegrar a ti El señor Dios yo me sonreí Fijo de mí, me estrencí Por restar el gusto que en sus ojos vi No era de alistar, si mucho más me gustas Comprendí lo que sentía No era de alistar, si mucho más me gustas No era de alistar, si mucho más me gustas Dulcemente dije, si A esas nuevas emociones me presentía yo No era de alistar, si mucho más me gustas No era de alistar, si mucho más me gustas No era de alistar, si mucho más me gustas Sí, sí, sí. Para esas nuevas relaciones que te sentían por abiertos y enciendos que sentían a mí. Sí, sí, sí. Para esas nuevas relaciones que te sentían por abiertos y enciendos que sentían por abiertos y enciendos que sentían por abiertos. ¡Gracias!